Gracias, qué gusto saludarles. La rectora de la Máxima Casa de Estudios me acompaña, Julieta Castellanos. Temas importantes del país, una falsa esperanza, podríamos estar hablando, ante la no llegada de una SISI, un secretario de Estado, que en su momento dice que va a costar años y luego se retracta. ¿Qué decir? Bueno, en lo personal nunca tuve confianza o la certeza de que los dirigentes políticos quisieran que la SISI llegara al país. Hay que darnos cuenta que cuando entraron al fondo departamental fue lo que marcó el final de la Máxima Casa de Estudios. El fondo departamental no está siendo derogado, el fondo departamental es una distribución a los diputados. Ayer conocimos que les dieron 300 mil para su uso. No hay control, eso ha dicho el Tribunal Superior de Cuentas, que no hay forma cómo dar seguimiento a cómo esos fondos se están gastando. Entonces, los diputados no tienen pudor de recibir un dinero, de irlo a distribuir y quedar como que ellos lo regalan. Eso es dinero nuestro, son nuestros intereses, son nuestros impuestos que estamos pagando. Y esos fondos de ayuda deberían de canalizarse por las instituciones, pero no para andar haciendo campaña política de ambos diputados que reciben dinero de otros. Yo creo que eso era, eso es lo que se debe de plantear con una transparencia legislativa, que fue lo que creíamos que iba a pasar. Entonces, por ese lado nunca tuve confianza de que podía haber una SISIC. Sin embargo, seguimos escuchando a funcionarios diciendo que sí, que la SISIC venía. Yo creo que la salida del ministro de Transparencia tuvo que ver con esta lectura que él pudo haber dado, de que no había voluntad para que eso saliera. Ahí estoy planteando que probablemente esa fue una razón. Pero también en el caso ya de la declaración que ha dado el ministro Pastor, es claro, pues el ministro ya fue claro. Y creo que lo pusieron a él de vocero para que dijera, ya no va a venir una, ya no va a venir una, 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 digamos SISIC. Y yo, se le confirman a uno las falsas expectativas que tenía en este tema. Ahora, ¿y cómo viene a afectar al gobierno que está en el poder luego que fue de promesa de campaña? Bueno, creo que es una promesa que no se cumple, obviamente, así como no han cumplido otras. Van a estar con el discurso de que no se pudo, pero hay que referirnos a los hechos prácticos. Y el hecho es que no hubo, que no habrá una SISIC como lo prometieron. Perfecto, muy amable. A Julieta Castellanos, quien es rectora de la universidad. Con ustedes a Estudios Principales. ¡Gracias! ¡Gracias!